Los delitos informáticos han tenido un crecimiento cercano al 40%, así lo señala el Centro Cibernético Policial de la Digi. El fraude electrónico ha sido una tendencia creciente en el inicio de 2021. El año pasado fue uno de los fenómenos más preocupantes para las autoridades que, con asombro, registraron el progresivo crecimiento de número de personas estafadas. Actualmente existen varias modalidades que pueden ser enmarcadas como fraudes cibernéticos. La seguridad informática entonces se fundamenta en los tres pilares de seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, pero también en el tema tecnológico y en el tema humano. De esa manera entonces pues nos vamos adentrando en ese entendimiento que necesitamos todos en nuestros contextos para contribuir a la seguridad informática. La Ley 1273 de 2009 o Ley de Delitos Informáticos contempló como bien jurídico tutelado la protección de la información y los datos y hace referencia a aquellas conductas o modalidades delictivas que van enfocadas a la afectación del ciudadano. A partir de 2009 es que se empezaron a configurar los delitos informáticos y se creó un marco jurídico donde se declaró que la información es un bien y al declararse que la información como un bien pues implica que los delitos que suceden alrededor de la información pues se dan en función de afectaciones a la confidencialidad, disponibilidad, integridad o autenticidad de los datos. En ese sentido pues existe el centro cibernético policial que a su vez nos ofrece la posibilidad de hacer denuncias a través del CAI virtual de la policía. Cualquiera de nosotros que sea víctima de algún delito informático debería hacer la denuncia ante la policía y particularmente ante el CAI virtual que es esa unidad encargada de atender y gestionar todo lo que se refiere a delitos informáticos. Dentro del listado de las principales modalidades que utilizan los ciberdelincuentes están las estafas, el pitching, la carta nigeriana y la falsedad personal. Sobre esta última modalidad, el experto señala que existen muchas herramientas gratuitas que permiten hacer ataques tipo fake mail donde por ejemplo llega a la bandeja de entrada de un funcionario un correo aparentemente de su jefe pidiendo que verifique una información ante lo cual el funcionario procede accediendo así y sin saberlo a ser víctima de los delincuentes. Desde nuestra cotidianidad, desde nuestro día a día tanto en nuestros hogares como en nuestras organizaciones pues tenemos esa responsabilidad de velar por la seguridad de nuestros datos pero también la seguridad de los datos de la organización para la cual prestamos servicios o para la cual trabajamos. Así que una tarea bien importante es que entendiendo que tenemos esos pilares de seguridad de la información pues necesitamos ser bastante cautos para evitar delitos como la estafa nigeriana, como el phishing, para evitar ser víctimas de suplantación, para evitar ser víctimas de malware, porque esto no es solamente un tema técnico. Aquí no se trata de que la seguridad informática es solamente un asunto de dispositivos, de hardware o de configuraciones o de temas pues netamente asociados a tecnología, sino que también pues las personas tenemos un rol importante para contribuir a la seguridad informática, la seguridad de la información porque pues precisamente el tema también no solamente involucra tecnología sino también involucra un componente importante y es la gestión. La gestión a la seguridad de la información implica que cada uno de nosotros desde esa cotidianidad, desde las decisiones, desde dónde se hace clic o a qué sitios accedemos o qué programas digamos instalamos en nuestros equipos o incluso qué llamadas contestamos y cómo las atendemos, pues son cosas que debemos de tener en consideración. Paradójicamente el mundo suele ser más pequeño de lo que parece y por eso el tiempo que toma la llegada a Colombia de una técnica utilizada por criminales en Europa o Asia es el mismo que demora un vuelo o lo que puede tardar en colgar un archivo en la nube y que lo compre un hacker en Colombia para utilizar. La seguridad informática tiene un elemento que es vital y es que cuando hablamos de seguridad informática tenemos que considerar que es la seguridad de la información y entonces cuando concebimos la información como un bien, algo que nos pertenece desde los datos personales hasta datos relacionados con nuestra actividad cotidiana, pues entendemos que por allí se pueden configurar una serie de delitos. Esa serie de delitos pues se enmarcan en afectaciones a la confidencialidad, a la integridad, a la disponibilidad y bajo esa perspectiva pues tenemos que considerar que cada uno de nosotros desde nuestros hogares y también desde nuestros roles empresariales somos parte importante del ecosistema de seguridad informática y del ecosistema de seguridad de la información. Las organizaciones de cibercriminales son jerarquizadas, razón por la cual hay personas que ponen el dinero, luego viene alguien que desarrolla el software, después llega quien se encarga de la parte logística, que contacta a la potencial víctima por vía informática o con ingeniería social y posteriormente vienen otros individuos para difuminar o esparcir el dinero. La seguridad informática sea parte de ese día a día como desde unas buenas prácticas que aplicamos tanto en el terreno del hogar, en nuestras familias, con nuestros seres queridos, en nuestra actividad de correo electrónico, de navegación, de instalación de programas en un computador, pero también en el entorno corporativo con las aplicaciones software que utilizamos, etc. Así que ya podemos ver que en Colombia también venimos preparando un terreno bien interesante, no solamente para prevenir, sino también para judicializar esos delitos informáticos. El Centro Cibernético Policial es la dependencia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol encargada del desarrollo de estrategias, programas, proyectos y demás actividades requeridas en materia de investigación criminal contra los delitos que afectan la información y los datos. Para tramitar las denuncias de ciberdelitos, visite el sitio www.ccp.gov.com. Opción Acceso Rápido, Regístrese y Denuncie o directamente en el CHAC 247-CAI Virtual, desde el cual encontrará información de los sitios a donde debe dirigirse si quiere erradicar una denuncia. Igualmente, la Fiscalía General de la Nación ha dispuesto un directorio de atención al ciudadano, donde usted encontrará información útil en el momento de denunciar un delito. Recuerde que a partir de la denuncia se genera el número único de noticia criminal que le permitirá hacer seguimiento al trámite de su denuncia. Ante cualquier situación anómala, puede ingresar al CAI Virtual a través de www.policia.gov.co. Haga clic en la pestaña de Servicios al Ciudadano. Ingrese para conocer su caso. También reciba orientación a través de arroba policiacolombia. ¡Gracias por ver el video!